Radio 1 97.1 Música Chilena Hola que tal amigos de Radio 1 de Chile y para el mundo entero soy DJ Humita, toco los teclados, el actor en una mesa, ya tu sabes Hola que tal amigos soy Don Rorro vocalista de Sinergia y estamos pasando un momento maravilloso acá en el día de la música Si quieren ver el detalle de todo lo que sucedió en el día de la música visiten www.radio1chile.cl Radio 1 97.1 Música Chilena Y un saludo a todos los amigos taxistas que escuchan Radio 1 Dame de probar tus porotos con riendas, quiero saborear de tu charquicán Me matan tus pantrucas blancas y jugosas, quiero llenarme con tus carbonadas Yo solo tengo para ofrecer sopa y pilla con mostaza Sopa y pilla con mostaza No es gran cosa pero son sabrosas A bailar todo el mundo mierda A bailar todo el mundo mierda Quiero saborear de tu charquicán Quiero saborear de tu charquicán Quiero saborear de tu charquicán No es gran cosa pero son sabrosas No es gran cosa pero son sabrosas Yo solo tengo para ofrecer sopa y pilla con mostaza No es gran cosa pero son pilla con mostaza No es gran cosa pero son sabrosas Yo solo tengo para ofrecer sopa y pilla con mostaza No es gran cosa pero son sabrosas 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 Si me da un cariñito, dice que ha dormido, si me da una chela, si va al estadio, si me da bloquera, dice que ha acostado, si se tapa al baño, si se te hirompeo, y tengo mal aliento, si me da un teléfono, si juega a Playstation, o me quedo en el computador bajando. Música, Thrash, Dark, Gótica, Punk, Metal, clásicos del rock and roll. Música, Thrash, Dark, Gótica, Punk, Metal, clásicos del rock and roll. Música, Thrash, Dark, Gótica, Punk, Metal, clásicos del rock and roll. Música, Thrash, Dark, Gótica, Punk, Operation, Franz, Skahaha. Feliz Yo quiero verte siempre feliz Satisfacción Yo quiero darte pura satisfacción Pero Dime que no te enoja y por no Enojona, enozona Dime que no te enoja y por no Dime que no te enoja y por no Cuando chico mis viejos me rotaban En la escuela el profe me echaba Los nigeros me insultaban Y los pagos me correteaban No voy a hacer tal y en la misma Últimamente anda y super a tera Y de noja y por no Enojona, enozona, enozona De noja y por no Enojona, enozona, enozona De noja y por no De noja y por no De noja y por no De nojona Bienvenido Bruno, ¿cómo estás? Sí, ahí ¿Voy en directo? En vivo y en directo Escúcheme Muy cansado No estoy cansado Pero estoy muy intenso Así que gracias a todo el público Qué buena Humita, Panoramix, Pedro Pedrales Don Rorro, ¿cómo estás? Bienvenidos muchachos Acá hay otra silla Si quieren sumarse Muchachos, ¿por qué decidieron Comenzar con calibraciones? Lo que pasa es que siempre Cuando hay ocasiones tan importantes Como el Día de la Música O Cumbre del Rock Eventos de ese tipo Yo creo que es bonito Que la gente recuerde De que esta no es solamente Esta es solamente una parte chiquitita De la historia del rock nacional Y de la música nacional Entonces hay un tema, por ejemplo Que ha trascendido Y que ha durado muchísimo Y que está dentro de los corazones Como calibraciones A veces hacemos síndrome de Camboya O mambo de Machaguay Homenajear a músicos chilenos Importantes De hecho, en un rato más Por ejemplo, tengo que ir a cantar Con uno de los integrantes De Aparato Raro Así que también me verá muy bonito Poder tocar ese tema ahora Espectacular Don Rorro Hágalo bien Nuevo Sencillo Se aproxima y ya Lo tocaron acá en el escenario Y también venía con buen mensaje Tuvimos algún problemita técnico Ahí para tocarlo Lamentablemente tuvimos un problema Con los samplers y todo Y con el pulso Tuvimos un problema Tuvimos un problema con el click Pero de todas maneras El mensaje y la vibra del tema Se transmitió El día lunes 24 El próximo lunes Ya entramos al estudio A grabarlo Junto con otros temas También del nuevo disco Y bueno Ha tenido muy buen recibimiento En todos los lados Que lo hemos tocado Tiene la dinámica de sinergia Pero también Es un poquito más incisivo En relación a los temas anteriores Creo que Todos estamos con mucha rabia Creo que Muchos estamentos Y también Tanto empresas privadas Como estamentos de gobierno Le han dado un festín A los medios de comunicación En términos de cosas Que se están haciendo muy mal De errores garrafales Que se están cometiendo Y todo eso Se está construyendo En base a los recursos De las mismas personas Y yo creo que Esa rabia es la que nosotros Queremos transmitir O sea A mí me parece en particular Que el tema de los senadores Pueden decir que hay un tema De igualdad Ante la ley Por el que se agree La constitución Al ellos no aceptar El ajuste del 10% Pero cuál es el mensaje Que queda para el común De la gente Toda la gente En este momento Le están diciendo Oye Pueden haber reducciones de personal Hay que bajar Estamos en periodo de crisis Hay que apretarse el cinturón Hay que gastar menos Y como se llama Quienes rigen Nuestros destinos Se están subiendo El sueldo 10% No nos parece Y se caracteriza Por ustedes La tónica de sinergia Que a través de las letras Están entregando un mensaje Y que la gente Se lo sabe Y no es todo Y aplausos Y aplausos para siempre Que bien Don Rorro está llorando Bonito Bonito oerole Oye bonito es eso El oerole está buenísimo Son para los cortos de vista Demás Se ven de todos lados Un naranjo y un rojo intenso Gracias muchachos Que estén muy bien Gracias Felicitaciones A Sinergia Radio 1 97.1 Música chilena